RUBE UNA 2005 Bueno, tremendo, continúa la unión recta ¡Pequeño Becerra! ¡Bienvenido a Juntos! A ver, Don Juan, ¿qué dice Don Juan? ¡Bienvenido a Juntos! 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 ¡Que viva la Juntos! ¡Carajo! ¡Bienvenido a Juntos! 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 Y quien no quiso, y quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera de la espiella. Y quien no quiso, y quien no quiso. Y quien no quiso, y quien no quiso, y quien no quiso de la espiella. ¡Oye, Pati! ¡La mamá de chulo, de lucho, de santo, de mi vida! ¡Buen parto! ¡Buenos partos, Pati! ¡Buenos hombres, buenos machos! ¡Positivos, puertos, los retiros! ¡Repítelo, Juan! ¡Compláqueme aquí en mi tierra! ¡Compañero, repítelo, Juan! ¡Buenos hombres, puertos, los retiros! ¡Buenos hombres, puertos, los retiros! ¡Buenos hombres, puertos, los retiros! ¡Ay, a la Armada Marelvi! ¡Buenos hombres, puertos, los retiros! ¡Buenos hombres, puertos, los retiros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!